Esto se llama Pequeño Rockstar Y no te importa lo que quieras Dice tu madre que hasta la quieres matar No puede ser verdad, ¿qué vas a hacer? La vida se te acaba y no lo ves Andaste en busca de una rivalidad Donde no lo hay Solo tu mente se encuentra positivo Eres un animal Te cuenta crecer para aspirar Te deja ya de criticar Para poder llegar hasta el final Porque nunca la hace atrás Pequeño Rockstar Yeah, yeah Pequeño Rockstar Yeah, yeah Pequeño Rockstar Yeah, yeah Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar ¿Quieres escuchar Barquis y Metal? Pequeño Rockstar ¡Vamos, vamos! Pequeño Rockstar ¡Vamos, Barquis y Metal! Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar Dice que tienes a la musa Al lado del balcón Y escribe solo palabras necias Sin ninguna razón Gano siempre una rivalidad Donde no lo hay Solo tu mente lo encuentra positivo Eres un animal No puedes inventar ¿Qué vas a hacer? La vida se te acaba Y no lo ves Pequeño Rockstar Yeah, yeah Pequeño Rockstar Yeah, yeah Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar Pequeño Rockstar ¿Qué bien se siente estar acá? Como ustedes Somos Tribu Una banda Que viene desde abajo, ¿ok? Nos ha costado mucho llegar acá Muchas gracias por el apoyo, mi gente ¡Quiero una bulla! ¿Dónde está la bulla?